Ah, fue ese día el juicio, si lo recuerdo. ¿Qué te está tomando tanto tiempo? Tenemos que... Oh, ese día. Sí, esa luz atravesando la oscuridad fue horrible. Oh, ¿tú también sabes? Fue la luz que puede mostrar la fe de los prisioneros. Sí, la verdad de todo el universo lo hizo. Y luego, cuando los elegidos quisieron dividirse el mundo por sí mismos, la civilización, la tecnología se derrumban. De repente, la oscuridad que debería haber desaparecido, la oscuridad empezó a ayudar a los que fueron arrancados de la civilización. Entonces, un ejército... Un ejército que imprevía a los elegidos. ¿Qué? ¿Cuándo sucedió eso? Dime más. Era una broma. Sabía que estabas bromeando. Solo estaba jugando. Oh, ya veo. Entonces realmente lo sabías. No estoy mintiendo. No hay manera que yo, Fischel, princesa de Berurtele, caiga en eso. No hay manera que yo. Y ya decisiones. Eso me lo sabía. No hay manera que yo. No hay manera de disfrutar de los loop.